hola preciosas que tal estáis bueno bienvenidas a todas a mi canal hoy me paso por aquí porque vamos a hacer unos embellecedores vale pues nada bonitas no me voy a enrollar mucho y vamos a ir al lío y os voy a poner un poco más así para que veáis mucho mejor como hago todo vale y en esta ocasión voy a utilizar la colección de tamal tamalaba una colección de otoño esto creo que está creo ya lleva un tiempito y bueno la verdad que me encanta tiene papeles muy muy suavecitos y vamos a coger algún restico que tengo por aquí aquí tengo todos los resticos estos son papeles enteros pero bueno tengo aquí restitos que ya he hecho algunos otros embellecedores y voy a coger por ejemplo pues este amarillo que es bien mono vale y con ésta vamos a hacer los embellecedores la verdad que es muy bonita esta colección tiene papeles muy bonitos los colores son muy suaves y eso vamos a empezar cariños vamos a coger un trocito de papel el que vosotras queráis y vamos a cortar vamos a cortar el papelito a cuatro y medio a cuatro y medio de ancho vale de ancho vamos a ponerle cuatro y medio uno y otro y de la archa de ancho son cuatro y medio vale y de largo son ya os voy a decir quince y medio vale bueno esto ya lo tenemos una vez que tenemos los dos papelitos cortados vamos a hacer pliegues a un centímetro vale esto pues bueno cariños yo ahora voy a poner un poquito de ruido porque al hacer al hacer los pliegues voy a hacer un poquito de ruido entonces lo voy a hacer lo más rápido que pueda pero vosotras de esto lo pasáis en rápido vale bueno bueno que si puedo hacerlo yo en rápido pues lo haré en rápido pero si no puedo pues digo lo del ruidito porque me da la pulsera no me la puedo quitar entonces hace un poquito de ruido entonces pues eso hacemos pliegues a un centímetro vale así voy a intentar levantar la mano para no hacer mucho ruido con la pulsera ya tenemos todos los pliegues con el otro exactamente lo mismo a un centímetro venga la verdad que los embellecedores son es un proyecto que queda precioso a mí me relaja muchísimo muchísimo crearlos siempre intento hacerlos de diferentes decoraciones y la verdad que gustan mucho y estos trabajicos luego a la hora de decorar una tarjetica o lo que sea quedan ideales bueno cariños ya tenemos los pliegues hechos una vez que ya tenemos los pliegues hechos no sé si me veréis pero un poco si hoy está el día hoy tenemos el día del solecito el solecito venga vamos a hacer a doblar todos los pliegues voy a encender la silicona que me hará mala falta vale vamos a doblar todos los pliegues esto no tiene absolutamente nada es súper facilico que los queréis hacer más grandecicos el rosetón porque esto va a ser común esa va a ser el rosetón vale que lo queréis hacer más grande pues hacer le dais más más centímetros al papel vale eso ya a gusto de cada una venga una vez que ya tenemos así lo apretamos bien para que se quede bien la formica cogemos el otro exactamente lo mismo así doblamos todas las dobleces que hemos hecho y vamos conforme vamos a hacer apretamos vamos apretando vale para que se quede todo bien marcadico y bien puestico todo bueno preciosas que tal estáis espero que estéis todas súper bien venga apretamos una vez que ya tenemos esto así lo que vamos a hacer va a ser en el último pliegue le vamos a poner cinta de doble cara bueno cada una que le ponga lo que quiera yo le pongo de esta que es cinta de doble cara fuerte es muy fuerte no es como la que no es como la otra que la otra es más más obesita pero esta es bastante fuerte y para estos proyectos la verdad que me gusta muchísimo porque se pega muy bien venga una vez tenemos la cinta de doble cara quitamos el protector si quiere se me ha levantas o no bonita está de que no está de que no nada vamos a darle la vuelta que no quiere ahora y lo que vamos a hacer va a ser juntar donde hemos puesto la cinta de doble cara venga una vez tenemos esto así perfecto vamos a pasar a la otra puntita para luego esto pegarlo bueno yo los aguas y los rosetones a la gente que los hará de mil formas e incluso hay gente que tiene troqueles para hacer los rosetones yo no tengo bueno te miento tengo uno pero no me gusta no me gusta absolutamente nada como me hacen los pliegues no me tira entonces los hago a mano que para mí es mucho más fácil y mejor bueno ahora cogemos y juntamos los otros dos perfecto una vez que ya tenemos esto así lo que hacemos es bajar para abajo vale y vamos dándole formica al rosetón a todos los pliegues a todos los pliegues vale así le vamos a dar la vuelta porque esto ahora lo vamos a pegar lo vamos a hacer así y lo vamos a pegar pero antes quiero buscar algo redondito que me lo tenía que haber dejado preparado y no me lo dejado entonces no sé pues qué le podemos poner ahí ahora mismo no tengo nada aquí a mano para poner a ver aquí tengo una cajita con papelitos y que le podemos poner ahí atrás pues no sé qué le podemos poner cariños ya sabes que se me ha olvidado dejar eso preparadico lo de atrás porque aquí tengo otro cigana pues por ejemplo vamos a ponerle un trocito de esto vale un trocito de eso o mejor este que me es más mono atrás de el rosetón podéis ponerle algo redondo o como queráis alguna pegatina o algo yo no me he dejado nada preparado y le voy a poner este trocito de papelico que tenía por ahí para no estar aquí perdiendo mucho el tiempo bueno una vez que tenemos esto así cogemos la silicona y vamos a echarle silicona en el medio y ponemos lo que vayáis a poner ya ves que le estoy poniendo esto una vez que esto ya está así apretamos yo lo hago con silicona porque es mucho más rápido pero vosotras le podéis hacerlo con pegamento vale yo lo lo hago así con silicona porque es más rápido ahora para el vídeo y pero otras veces le he puesto pegamento y también se pega muy bien bueno cariños pues ya tenemos el rosetón hecho ya tengo aquí otro rosetón hecho que es por el papel es de la misma colección que ya lo he hecho pues para no estar perdiendo mucho tiempo vale y ya tengo ahí más formas embellecedores hechos que luego cuando acabemos de hacer todo esto pues los sellaré bueno cariños ahora esto que tiene imaginación a tope o sea cada una no tiene sólo no tiene nada porque lo hacen los embellecedores es súper fácil no tiene absolutamente nada es simplemente ponerte tu zona de manualidades en tu escritorio sacar todas las telas y papelitos y lazos y cintas y cositas para que vuestra imaginación de rienda suelta y es empezar a decorar esto vale pues nada cariños venga vamos a comenzar por ejemplo aquí a este mirad aquí ya me he puesto aquí un montón de cositas que no voy a utilizar ni la mitad pero bueno ya me he dejado aquí cositas que quiero intentar posponer aquí también me he sacado esto perdonar el ruido aquí tengo esta telita que es de lentejuelicas que me encanta y voy a ver si puedo hacer algo no sé pues algo vale vale vamos a ver esto ya os digo cariños que es imaginación vamos a cortar un poquito esta tela es muy bonita pero claro cuando cortas como es toda de lentejuelas está toda de lentejuelas cortas cortas y se parten las lentejuelicas y se van todas por ahí bailando pero por lo demás es una tela preciosa además tengo aquí un trozo majo preciosa es esta telita bueno pues venga esto lo vamos a apartar aquí y ahora pues por ejemplo vamos a limpiar la mesica porque al romper a cortar pues salido todas las lentejuelicas por ahí venga cariños vamos a ver que hacemos aquí pues bueno pues mirad pues yo voy a hacer una cosita así esto ya cariños lo que os digo echarle un poquito de imaginación a cada proyectico que hagáis mucho cariñico eso siempre siempre que haces las cositas con cariño yo por lo menos así lo hago cada vez que voy a hacer un proyecto le pongo todo mi cariño todo mi entusiasmo todo mi entusiasmo porque así salen las cosas preciosas si les pones cariñico sale todo vamos ideal venga vamos a hacer pues eso lo que os digo lo que salga no todo tiene por qué ser perfectamente perfecto no hay muchas veces que salen las cositas no perfectas y también quedan divinísimas así que eso y ya sabéis que en el mundo del scrap lo que tiene bonito el scrap es que si por ejemplo tienes fallo se puede arreglar se puede arreglar perfectísimamente porque es fácil es fácil de arreglar bueno cariños ya veis aquí le he puesto esta cacharrita de tul la verdad que queda pues buenísima nada y ya veis que no hemos hecho absolutamente nada que ha sido cortar un trocito de tul y ir pegando y nos queda pues así perfectísimo vale más cositas por ejemplo aquí tengo este cacharrito pues mira pues también se lo voy a plantar aquí es una florecita de tul que por ejemplo pues aquí se lo voy a plantar y la verdad que también va a quedar espectacular venga eso es cariños estar aquí un ratito estar en vuestra en vuestra zona de confort como yo digo hoy porque yo mi sitio es mi zona de confort mi zona de relax mi zona de no pensar absolutamente en nada de estar aquí a gusto y disfrutar un ratito luego sales de aquí sales de tu zona de confort y ya está pero va a estar aquí un ratico a gustico venga ya tenemos esto así ahora vamos a empezar a poner decoraciones yo tengo aquí una bandejita con daicas de la propia colección y yo lo que hago siempre yo me los estiro o sea los los esparzo por la mesica vale y voy viendo voy a ir extendiendo todo para yo ir viendo luego que cositas tengo que cositas le voy a poner así yo los veo todos y digo pues este sí pues este no pues este no me gusta como queda pues este me encanta como queda pues así yo los extiendo todos aquí tengo poquitos ya ya no tengo tantos porque ya los he utilizado he utilizado muchos muchos daicas de estos de la colección y entonces bueno hago un rastico pues me queda y con lo poco que me queda pues vamos a hacer las cositas vale pues venga ya tengo aquí esto mira esto es una maderica de un zorrito que como vamos a hacer de otoño pero vamos a hacer otoño cookie y no va a ser el típico otoño con colores naranjados marrones como morados no verdes no vamos a hacer otoño embellecedores otoño cookie como a mi me gustan cookies pues bueno esto también pues lo voy a poner no sé a cual si a este o a cualquier otro pero lo pondremos bueno cariños venga ya tenemos aquí esto pues bueno por ejemplo a este le vamos a poner bueno no este va a ir para el otro este va a ir para el que tengo ahí moradico y entonces a este pues bueno vamos a ponerle por ejemplo esta máquina de coser o de coser perdón de escribir que es monísima esta la vamos a plantar aquí así y lo que hago es ponerle eh goma eva de esta de como se dice gordita que ya viene ya con con pegamentico vale aunque yo para reforzarlos más les pongo eh un poquito de de silicona caliente para que se quede todo bien pegadico vale cojo y bueno así y pues por ejemplo pues aquí aprieto un poquito para que se quede bien pegadico así más cosicas pues por ejemplo venga que le podemos poner ahí eh no sé esta por ejemplo no esto es poner quitar me gusta no me gusta pues mira pues este le pega pues no este no le pega nada pues así esto es una cazadora de otoño aquí viene no es esto perdón eh hay papel hay daicas que son que están mezclados porque tenía poquitos y los puse todos en una caja y hay daicas como por ejemplo este este de la colección pipas de samigarra entonces como tenía poco pocos sueltillos pues dije venga pues los mezclo con la otra colección y bueno pues este es de la colección de samigarra una cazadora pues mira también queda ahí no me gusta te voy a decir que también queda muy buena pero no pues no lo sé cariños pues venga vamos a ir poniendo por ejemplo pues florecicas eh chorradicas tampoco me gusta esto ya os digo cariños es ir poniendo poner quitar quitar poner así eh cosicas así venga esta hojica pues se la planto aquí perfecto incluso podemos poner figuritas eh figuritas por ejemplo eh no sé ahora por ejemplo no hay ninguna aquí que me que me tire pero también yo suelo poner en los embellecedores suelo poner también figuritas eh que también quedan muy monas mirad un conejito buenísimo eh ahí no me veis es que como me da reflejo no me veis un conejito pues no sé igual se lo pongo o no ya veré eh bueno venga esto lo tenemos así más que más que más que más que más no creáis que tengo mucha variedad eh pero bueno aquí tengo el zorrito que tampoco me tira mucho como queda ahí pero esperaba un poquito que tenga un poquito de boquería eh aquí le voy a poner unas estrellitas que tengo aquí le voy a poner esta estrellita que esto también que el dorado siempre le da un toque así bonito a los proyectos así que le voy a poner esta estrellita así vale mira que monería incluso le voy a poner otra esta es diferente así esta es rosica porque como hay aquí rosica el embellecedor también tiene rosica pues le va genial sale embellecedor no la telica vale quitamos quitamos todos los licos porque el licos siempre tiene que ver con la silicona caliente es la la rabia que me da la rabia que me da la silicona caliente más cosicas pues mirad por ejemplo aquí tengo pomponcicos pues igual le ponemos un pomponcico bueno mira tengo aquí este que este igual también lo podemos poner aquí también le da otra cosica esto cariños ya os digo es ir poniendo vosotras cosicas que tengáis ahora por ejemplo le he puesto este pomponcito aquí y aquí tengo creado que ya los he hecho he hecho unos lacitos he cogido he troquelado estas bolitas en cartulina dorada y lo que he hecho ha sido pues decorarla con las figuritas que tengo y la verdad que queda monísimo le da un toque pues mono aquí a al proyecto entonces por ejemplo si ponemos esto aquí pues vamos a ver si esto queda bonito aquí pues mirad queda pues ideal así torcidico y ya tenemos el embellecedor más que chico ya veis cariños que no tiene absolutamente nada que esto es ir poniendo quitando quitando poniendo esto me gusta esto no me gusta esto queda bien esto queda mal es así así se hacen los embellecedores y a mí me encanta ponerle muchas cosicas me encanta ponerle mucho volumen porque quedan más bonitos no hay ponerle hacer un rosetón y ponerle cuatro cosas pegadas a ver que cada uno puede hacerlos como les dé la gana yo no critico eso ni muchísimo menos no me malinterpretéis pero a mí me gusta más en vez de que sea el rosetón y poner los los daicas así ya está no a mí me gusta ponerle ponle cosicas que queda más bonito vale mirad ya tenemos esto así y ahora pues le vamos a poner el lacito que he hecho que estos lacitos ya los tenía hechos hace ya unos días y he dicho pues venga pues lo voy a plantear aquí que van a quedar de olé cogemos y ponemos aquí el embellecedor esto me da mucha rabia lo de los silicones cariños pero bueno una vez que ya tenemos esto así mirad cariños que mono nos ha quedado el rosetón y ya está os ha ido el embellecedor y ya lo tenemos listo cariños ya veis con cuatro chorraditas que tengáis y esto queda vamos ideal ahora le vamos a poner aquí una palabrita vale aquí le vamos a poner pues igual le ponemos castañas porque como hemos hecho todo de otoño pues le ponemos castañas no tengo ningún daica de castañas o sea se me han acabado pero bueno pero como es otoñal porque los demás que he hecho también son de otoño pues vamos a hacer así y aquí me estoy fijando que tengo esta hojica verde igual la pongo aquí y luego cojo el embellecedor y lo pongo aquí ¿lo veis? tan mono a esta hojica le voy a poner un poquico de de estos cuadraditos para darle altura ¿vale? yo le pongo o sea cuatro porque a mí me gusta que tengan altura venga así y para que se quede más pegadico lo que hago es ponerle un poquico de silicona cogemos el embellecedor y ponemos así voy a poner la luz que creo que mejor así ¿no? a ver sí así me veis mejor venga y entonces a este otro al letrerico de las castañas lo que le voy a poner va a ser una tídica de también de goma de esta que tiene con pegamentico le quitamos el protector cogemos echamos un poquito de silicona para que se quede más más pegadico y por ejemplo pues lo ponemos aquí y no me digáis cariños que nos ha quedado embellecedor de lo más mono quitando los silicones estos que me ponen mala bueno cariñicos ya tenemos uno hecho venga vamos a por el otro el otro aquí esto ya lo he hecho ya lo he hecho pues para adelantar tiempo a esto por ejemplo había pensado en ponerle aquí tengo unos rosetónicos ya hechos y estos tienen dentro de tejuelicas pues venga este lo vamos a poner aquí así venga y esto ya cariños ya lo que os digo cada una lo que tenga a su ritmo a ir poner quitar poner así así es esto no sé si veréis las letrujelicas están aquí ahí y esto le da un toquecico maravilloso igual le pongo así y a este le voy a poner pues bien bien de de embellecedores perdón de putillicas que a mí me encantan las putillicas los lacicos las putillicas todas esas cositas me encantan y este lo ponemos aquí apretamos un poquico venga a ver que se me ha liado aquí un hilo en la pulsera venga quiero que me veáis bien vale perfecto esto por ejemplo que le podríamos poner más aquí aquí había sacado yo esta este lico este lico que esto me venía no sé dónde y yo como guardo todo pues mirad esto lo vamos a poner aquí así incluso creo que tengo esperadme un segundo cariños aquí tengo este rollito dorado que esto también vamos a cortarle un trocito y esto también he solido poner mucho en los embellecedores esto también le da un toque pues no sé mágico como digo yo le da un toquecito esto cogeis el lico este dorado lo que tengáis lo hacéis así así lo que salga y por ejemplo esto pues lo ponemos aquí así vale esperad esto se mueve un poquito lico venga lo ponemos así es que quiero que estén los dos quiero que estén los dos pues chicos ay que me salgo de cámara cariños perdonadme quiero que estén así y esto lo ponemos así y ya le da pues otra cosica al embellecedor venga aquí vamos a poner un poquito de silicona con la silicona tenéis que tener un poquito de cuidado porque quema quema bien y pues eso yo lo que hago es hacer así me quito lo que se me queda pegado los dedos porque se me queda pegado los dedos hay unos cacharricos que me tengo que comprar como tipo de dal que es de silicona que se mete se mete así en el dedico y es para que no te quemes los dedos con la silicona para por ejemplo para esto que acabo de hacer yo de apretar así no me consagro como me consagro el dedo ahora lo que pasa es que no he dicho nada no he querido decir nada porque porque si no me la vais a decir vaya loca esta pero me he quemado pero bueno que hay hay unos cacharricos que son para apretar la silicona pero yo me he querido que hace la fuerte y hay me cae que se me cae la moquerilla perdonadme cariños bueno venga seguimos esto así perfecto ahora vamos a ponerle las setas que tenía aquí yo unas seticas que son buenísimas que ya llevaba un ratito viéndolas pero no me tiras no me tiras entonces a lo mejor ponemos la casita la casita esta que es buenísima igual ponemos unas seticas ahí venga vamos a poner las casitas que la casita pues es que también quiero esto es cariños es que es eso esto es ir poner quitar así y también quería poner el zorrito porque el zorrito me encanta pero si pongo las seticas igual el zorrito no me tira igual el zorrito lo pongo aquí que igual le pongo igual le pongo vamos a ver que le podemos poner aquí vamos a pensar esto hay que pensarlo cariños esto hay que pensarlo igual si cojo un poquito de de esto no me pega mucho igual igual es que no sé es que lo quiero poner lo quiero poner pero no sé cómo ponerlo a ver aquí tengo a ver no pero esto nada aquí nada yo antes tenía unas rosicas mira aquí tengo esto ahora que lo veo un lacito mira pues igual le pongo este lacito mira que mono queda aquí es un lacito shaker igual le pongo así vamos a ver vamos a ver cariños lo que nos sale aquí y ponemos así vamos a aplastarlo para que se quede bien pegadico y vamos a ponerlo tal que aquí así y luego podemos poner aquí una setica y aquí la otra setica ideal ¿eh? ¿veis cariños? ideal y luego pondremos la palabrita de setas venga pues así cariños ¿veis? listo venga echamos un icona esto lo ponemos aquí apretamos para que se quede bien pegadito ¿vale? este elico lo dejamos aquí este otro vamos a sacarlo por aquí ¿vale? así así y ahora vamos a poner aquí una setica y aquí la otra así mirad que mola con cuatro chorraditas cariños con cuatro chorraditas que tengáis pues queda monísimo así una ahí y la otra aquí venga así perfecto y ahora ¿dónde está aquí? la palabrita de setas la vamos a poner aquí aquí por ejemplo porque también quiero ponerle esto entonces primero vamos a ver vamos a poner primero el lacito que igual lo ponemos aquí así torcidico ¿vale? así torcidico y ahí pondremos lo de setas venga cariñicos así ponemos un poquito así torcidico hay que rara me da los hilos estos luego nos creáis que luego me pego un ratico quitando todos los hílicos porque se quedan y ahí estoy un ratico a quitar 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 mirad que monos quedan los cacharritos aquí colgadicos qué mono y entonces aquí vamos a ponerle las palabras seticas sí porque a todos les he puesto un una palabra mira setas aquí se las voy a poner aquí sí venga así ahí lo ponemos aquí así esto vamos a cortarlo un poquico y ya tenemos cariños el otro rosetón al embellecedor y no me digáis que no queda vamos divino pues nada cariñicos ya hemos terminado el proyecto de hoy ya veis qué cositas más fácil de hacer súper fácil rico súper rapidico y esto hace unos cuantos y vamos venga este es el que hemos hecho ahora mismo os lo voy a enseñar más de cerquita vale con cuatro chorraditas precioso este es el otro también súper mono aquí ya tenía este otro hecho también le he puesto a todos le he puesto la bolita esta a este le he puesto calabazas le he puesto aquí laicas de la colección de unas calabacicas aquí como veis también le he puesto el pelito este que le hemos puesto a este otro aquí le he puesto como una puntillica y aquí le he puesto tul vale y este otro pues lo hemos hecho lo he hecho así a este le he puesto puntillica amarillica con puntillica no perdón tul amarillico con unos puntitos doradicos aquí le he puesto un poquito de puntillica aquí le he puesto un dedicado a la casita unas hojitas que había por ahí la palabra campito y el lacito con así pues bueno cariñicos espero que os haya gustado el proyecto de hoy ya veis que se pueden hacer embellecedores preciosos eh con cuatro chorradicas que tengamos por casa luego esto puedes poner ya os digo para decorar una tarjeta para decorar una caja para decorar la portada de un álbum incluso para hacer imanes bueno millones millones de utilidad le podemos dar a estos embellecedores pues nada cariñicos espero que os haya gustado el videito de hoy si es así que me deis un dedito para arriba y que nada cariños que pronto nos veremos por aquí bueno un besico adiós de un glamour ¡Suscríbete!